En busca de un catamayo más limpio y amigable con el medio ambiente, sábado a sábado hemos emprendido las mingas de limpieza con el afán de adesentar las diferentes vías y sectores en el cantón. Como parte de ello, el pasado fin de semana nos dirigimos a la vía que conduce a la parroquia El Tambo desde el kilómetro 5 vía Gonzánamá hasta el sector de Indiucho. Gracias a la colaboración de nuestro personal municipal, realizamos la limpieza de basura de tipo plástico, cartón, papel y maleza en el lugar. El día de hoy, como ha venido siendo una iniciativa cada sábado, estamos realizando la limpieza desde el sector de Indiucho hasta el canal de Malca. Lo que estamos realizando es el juntar cartones, plásticos, papeles, restos incluso de frutas que también se botan. Todo eso es recogido y botado en el relleno sanitario. Como les había dicho también, es bastante la basura que se acumula a lo largo de la vía Catamayo, digamos al centro. Entonces sí se pediría de la manera más comedida que por favor nos colaboren y no hagan este tipo de actividades, desde el arrojar basura a las esquinas, porque para empezar da mal aspecto visual a nuestra ciudad, ya que es la entrada de la gente que viene de Cariamanga, de otros cantones. Entonces sí se les pediría de favor que traten de no hacer este tipo de actividades, ya que los que quedamos bien o mal somos todos los que somos del cantón Catamayo. Extendemos también el pedido de responsabilidad a nuestros ciudadanos para que nos ayuden a no botar basura en lugares no permitidos y el compromiso de trabajar juntos por un Catamayo más limpio y ordenado. Quien ama construye, no destruye. Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo.